La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Cinco y cuatro, cuatro y cuatro en Canarias Segunda hora de si amanece Nos vamos aquí en la cadena SER Jueves 26 de septiembre Luis Vipérez, continúas por ahí, ¿verdad? Buenos días Sí, señor, buenos días, gente Sí que ya nos adelantabas Qué día, sobre todo ventoso Va a ser ventoso hoy Sí, sí Hoy mal día para ir a la peluquería Ya, ya, ya Pero bueno Cómo te regodeas, ¿eh? Cómo te regodeas tú en... Sí, cabeza de rodilla Bueno, bueno, bueno Oye, cada vez estoy más de acuerdo, ¿eh, Edgar? Sí Cada vez estoy más de acuerdo en eso Eso que defiendes tú De que deberías... Tú deberías pagar por estar haciendo el grau Muchacho Es que ya te lo digo yo Que me lo paso bien, ¿eh? Que aquí con Luis Vipérez Diciendo sus cosas, tal Que ya te digo que en la cadena SER De radio, bien Sí Chanelan un montón Cadena SER Sinónimo de radio Cien años, tal Chanelan un montón Controlan, pero que poca vista O sea, que me tienen aquí entretenido Jugueteando Yo soy un niño en una piscina de bolas aquí O sea, yo disfruto con cualquier cosa Me llevo guay con todo el mundo O sea, me quedaría aquí 24 horas Bueno, al día, vamos Si no tuviera que ir a ver a la Dolo Que ya sabes que es lo que más quiero Sí, te ha quedado todo esto muy bonito, ¿no? Y aunque... A ver, yo sé que es verdad Sí Pero me da que también es para suavizar un poquito Porque vas a soltar algo ahora de ella De la Dolo Es la intro más porrera Sí, 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 claro Un poquito de vaselina Seguro que ahora viene Zasca, zasca No, ya te conozco Desde el cariño Porque ya lo de ayer fue muy gracioso O sea, me va a matar Pero es que esto que voy a contar Es totalmente cierto No hay ninguna ficción Seguro No hay comedia Pero entonces ella es la que te nutre a ti Para la comedia Hombre, y la que le dio los genes Totalmente Pero muchas veces sin querer Ya, a ver Ella, mi padre y mi hermano Que son los auténticos cómicos Pero yo me llevo el dinero Bueno, el caso es que me va a matar Como te digo Pero es totalmente cierto Resulta que uno de mis sueños Es ir a Borja A ver la pintura del Ezeomo Sí, sí, sí Ya sabes que yo tengo esas tontadas en el cuerpo Pero ¿la has visto? No No la he visto Como si fueran las pirámides de Egipto Sí, sí, claro Sí, yo fui a ver lo de Chichen Itza Y he visto a David y Miguel Ángel Y todo eso Y digo, ¿y eso qué es? Comparado con el Ezeomo de Borja Eso para que después le reprochen a Cecilia Me parece que fue, ¿no? Sí, Cecilia La que lo popularizó La que lo internacionalizó Después para que le reprochen a Si no íbamos a estar hablando a esta hora Del Ezeomo de Borja No, ¿verdad? Pues claro que sí Bueno, el caso es que mi prima iba ayer Porque ella tenía que volver de Barcelona a Madrid Y pasaba por ahí Y mi madre me dijo Pues tu prima ha ido a Borja A ver lo del Homo Zappi Lo del Homo Zappi No es trola lo del Homo Zappi Dijo que yo me imaginaba Que entrabas ahí Y estabas Paco León Haciendo de Raquel Revueltas, ¿sabes? Pues seguro Oye, tú te metes mucho con Adolo Sí Y es que tú te has olvidado Que eso está prohibido aquí, ¿o qué? No, pero sí No, no, no Te has olvidado, te has olvidado Desde el cariño Que ya sé Joder, Adriana me pega unas broncas con eso Pero... Y además yo sé que Adolo Se va a enfadar un poco Pero sabe que es con cariño Además A mí siempre Me ha metido ella Mucho miedo en el cuerpo O sea, que ella también es culpable Que parece así muy buena Pero... O sea, es responsable de la comedia Pero también de tu drama Como tal Del drama sobre todo Porque, por ejemplo Cuando era chico Íbamos a la playa No te metas más de la cintura Ten cuidado donde pisas Que entierran jeringuilla boca arriba O sea, todo miedo O sea, eso me lo decía mi madre Y eso que aún no había tiburones Como el de Edenia Sí, hombre Lo del tiburón es azul Que campa por sus aguas ¿No? Campa por sus aguas No, no, no ¿Qué no qué? No, campa, campaba Campaba Que a ellos ya lo encontraron Fiambrito Y además Fiambrito Todo fue como muy surrealista A esta hora En la Universidad de Valencia Ya se ha realizado La necropsia Ese animal Que tenía una longitud De casi dos metros Y los veterinarios Ya han confirmado La causa de su muerte Han sido tres estocadas En el cerebro Las que ha recibido Por parte de un pez espada Esto puede parecer Unos hechos aislados Pero dicen que son Más habituales De los que pensábamos Sobre todo En tiburones azules Eso es Inquietante suceso La naturaleza Se está volviendo loca Orcas que atacan Embarcaciones Y peces espada Que se enfrentan A tiburones Como si fuera Un capítulo De Bob Esponja Seguro que el combate Lo arbitró un calamar Puede ser Pero Nunca lo sabremos Carmen Nunca lo sabremos Carmen Y lo que sí sabemos Es que odio infinito Al pez espada A partir de ahora Lo siento mucho Porque sé que seguramente Muchos peces espada Nos están escuchando Y hay asociaciones De peces espada Pero odio tremendo Qué maldad es esa Qué pasa que porque tú seas Un ridículo ahí Con una espaduca en la nariz Ya tienes que apuñalar Al tiburón en el cabolo Y en el cerebro En el cerebro Y te anda ya hombre Que además El escualito Que no hacía nada Que dicen que era Que es muy tranquilo El tiburón azul Aunque Por si acaso Más vale tarde Dieron unos consejos Por si nos encontramos Un tiburón Si en estos casos Lo más importante Siempre es No interactuar Con el animal No saludarlo No son animales domésticos Entonces cualquier tipo De interacción Con ellos Pues supone una amenaza Y por tanto La reacción Pues puede ser Desmedida Y incluso Hacernos mucho Mucho daño Te gusta joder Eh tiburoncito Tiburoncito No hombre Eso es mal Eso es mal Claro Menos mal que nos lo ha dicho Que no interactuemos Con el tiburón Porque si no le digo Que vengas Vienes a tomar Unas frescas a Galicia Al tiburón No, no interactuéis Dice Cuidado porque Nos puede hacer daño Dice que Mucho daño Puede acabar Con mucho daño Mucho daño No me digas Que no hay que cabrearlo Va bien saberlo Muchas gracias Servicio público Y aplicaros el cuento Con los perros Si veis a un rock baile Gruñendo Y echando espuma Por la boca No os acerquéis A acariciarlo Porque os podéis Quedar sin mano Es verdad Han mordido a Felipe De seguridad Aquí Y está buscando A ver quién ha sido Perro Pérez Está ahí investigando Yo he elegido Yo además tengo La antitetánica Y se la ha infectado Ahí ya Vale, vale Bueno Ayer pasó una cosa Chachi en todo Es mentira Muy chachi ¿Lo del tiburón ¿El tiburón ya está entonces? Sí, sí Lo del tiburón ya lo hemos mentirado Para el tema que era Me creía que le ibas a sacar Un poquito más Como del tiburón Se aprovecha todo El tiburón es el cerdo Pregúntale a un pez de espada Si se aprovecha No, no El tiburón ya está Vale, vale El tiburón ya está Nada, resulta que ayer El periodista Javier Chicote Hablaba del caso Malaya Y todas esas movidas Y Ana Pardo de Vera Ollente ilustre del Si amanece Mejor periodista Pardo Tuvo, digamos Un pequeño lapsus Que me da que no es la primera vez ¿Qué le pasa a Javier? A la gran periodista Ana Pardo de Vera Ana, ¿cómo recuerdas este caso? Bueno, hola, hola Alberto Recuerdo el caso Como lo esperábamos Alberto es el cocinero Perdón Iba a decir Chicote Y me salió Alberto Y al final ni una cosa No pasa nada Saludamos también a Alberto Chicote Que nos estará viendo Seguro, seguro Oye, la periodista se llama Ana Parda de Vera ¿No? Pues eso, ha mezclado nombres Y la lioparda No, pardo, pardo Se llama Ana Pardo de Vera Y yo Alberto Chicote Y aquí tenemos un problema Y de los gordos Hoy me han llamado Javier Y me han invitado a una tertulia Para mí que se han confundido ¡Efeméride! ¿Eso qué lo dices? ¡Efeméride! En plan anécdota Anécdota ¡Efeméride! Pero pongo el morse del carrusel o algo También, también Bueno, venga, tranquilo ¿Qué pasa? Es que siempre Siempre para recordar así cosas Hay que ponerle como mucha ilusión Por si no son muy interesantes ¿Vale? Sí, entonces No, resulta que ayer Resulta que Resulta que Resulta que Ayer se cumplieron 40 años de la muerte de Pakirri Sí Y ahora son soles Hablaron con su amigo Aitor Luna Que recuerda el momento Pues como si fuera ayer Yo llegué a la plaza Pues con 20 minutos antes de la corrida Y llegó Pakirri Porque Pakirri Lo último que hizo fue llamar a Isabel Vestido de torero desde el hotel Sí Y no le cogió el teléfono Entonces se fue Se fue adelantado Llegó como media hora antes No, no le cogió el teléfono Oye, ha dicho que Pakirri Llamó vestido de torero desde el hotel ¿No? Que esto es algo que Hay mucha gente que se cree Que los toreros Algunos sí Que se visten en la plaza de todas las espinilleras Como si fuera un vestuario Que llegan allí Bueno, hay dos escuelas ¿No, Jesulín? Hay dos escuelas Eso es lo que iba a decir Esto es como los niños Que hacen taekwondo Que los hay que van con el kimono por la calle Y otros que se cambian en el gimnasio En el tatami Ya, pero hombre Tú, Jesulín Serás de la antigua usanza De la vieja ¿De qué escuela eras tú? Yo era de la primera Yo el traje de luces No me lo quitaba ni para encamarme Claro, en el hotel Recuerdo que jugaba a las corridas Con una novieta que tuve ¿Qué jugaba? A las corridas Ella se ponía unos cuernos Y yo me sacaba el estoque Y entraba a matar Acostumbraba a salir por la puerta grande Después de completar grandes faenas Ya, bueno Hay dos escuelas Pero la mayoría de los grandes Porque, por ejemplo, usted Maestro, usted Usted También se vestía en casa ¡Dejen de perseguirme! ¿Vale? ¿Vale? ¿Usted? Ya no se le puede preguntar nada Desde que dijo usted Vengo a lo suyo Oye, ahora sé Por qué le gusta tanto A mi madre Isabel Pantoja Ahora Ahora lo sabes ¿Por qué? Tiene muchas cosas en común Como por ejemplo Que la llamara a Paquirri Y no le cogiera el teléfono ¿Vale? Te está pasando ya con la dolo No, no, no Es que me pone negro No, te está pasando ya con la dolo Que me pone negro eso Que yo, vamos A tener el móvil en silencio Le llamo tenerlo en dolo O sea Yo no tengo guardado su número Como a dolo Porque si me pasa algo Igual coge el teléfono en 2027 Y dice Uy, que tengo una perdida Que estaba viendo el homozaping Que ha pasado Que ha pasado Y tengo una perdida Y es de cuando tenía el Alcatel One Touch ¿Sabes? Sí El español también le gusta bastante El español La cecina de León Por ejemplo También le pirra Cosas que le gustan Le gusta mucho Sí, todo eso le gusta también Pero ¿Qué? Hay dos cosas que le gustan aún más Y que ahora pues están creando un conflicto ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le gusta la revuelta Y el hormiguero a la vez Ella es de las dos España Sí Es las dos España juntas Porque es la prueba De que no tienes que andar con tontas De lucha ideológica Cuando ellos no la buscan Seguramente ¿Vale? Bueno, ayer iba cambiando como una loca Porque claro A ella le pirran los morancos Claro, pero y ayer Como había fútbol Pues digo, calculo Qué bueno eso Los morancos Qué bueno Y los morancos fueron los que te encontraron Los de Mohamed el Pilleiro ¿No? ¿Pilleiro? ¿Tú crees que hay alguien en España Que no sabe lo de Mohamed el Pilleiro? Yo creo que Cuéntalo, cuéntalo Cuéntalo Otra vez vas a contar Sí, sí, sí Es que era muy bueno Dice ¿Tú sabes dónde lo tienes más largo? El mandado El mandado El mandado, decía Dice En Galicia Vale ¿Y dónde lo tienes más gordo? Sí Dice, pues En Marruecos, por ejemplo Dice, lo mismo me puede llamar Mohamed el Pilleiro Mira, mira que me ha hecho gracia A Edgarita Que no se ha acordado No lo había escuchado Es que los morancos son de contar un chiste Pero muy de tarde en tarde Que estuvieron ayer en el hormiguero Sí, estuvieron ahí Lo dieron todo Pero es que en la revuelta estaba la cantante Dana Paola Que ahora se llama solo Dana Dana, Dana Ahora es Dana Ya decía yo que no me sonaba por Dana Paola Como la lluvia que ahora se llama Dana Y nada Que además Es graciosísima la chavala Y además canta muy bien Sí, sí Eso sí La cosa es que explico que es de esa gente que tanto nos gusta ¿Cómo qué? Sí, los que cantan bien y van a un karaoke ¿Vale? Oh, oh, oh Es lo único que... No, que vayan, que vayan, que vayan Pero que no canten Que vayan, que vayan pero que no canten El karaoke es para hacer el ridículo No para hacerlo bien ¿Haces esta cosa de ir a un karaoke Y que de pronto igual haya gente que no te tenga ubicada Y decir, sí, subo, subo Una vez lo hice en un crucero Eso está guapo, ¿eh? Fue increíble Fue hace bastante tiempo Y se me ocurrió Pues iba un poco subidita de copas, la verdad Y canté la canción del Titanic Muy guapa, ¿eh? Arriba de un crucero Porque era de noche, estaba lloviendo Y yo dije, bueno, si nos movimos aquí todos Mínimo les canto Y cantó, y cantó Sí, pero antes, como Broncano insistía tanto En el momento en que cantara algo Ella cantó, de verdad Pero David no lo voy a venir Le salió mal como buen atlético que es ¿Sabes cuál me sé? Que me encanta ¿Cuál? Eh... Si te sabes una, esa también está bien Historia que tú hiciste Bueno Historia por hacer Esa me la sé muy bien Juegan el domingo, ¿eh? Juegan el domingo ¿Pero por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué cantas la canción del Madrid? Porque soy madrista, ¿por qué más? Estoy muy emocionada Porque voy a ir a verlos ¿Cuándo vas? El domingo El domingo Con el Atlético Pero es en el Metropolitano, además Bueno, sí, en el Metropolitano Ay, virgen santa Que vaya derrota Le va a caer, ¿eh? Siempre se lo pregunto a los madridistas ¿No pierdes ya la gracia? O sea, cuando ya ganas todo el rato Todo, ¿no? Ya como que se te quita ya la ilusión Claro Te lo pregunto a ti con tu programa ¡Anda! 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 ¡Vuelve por otra! ¡Vuelve por otra! Barceló, Barceló, Ángels, ¿qué tal? Buen día, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dana Paola, una de tus cantantes favoritas Vamos, totalmente Estaba preguntando quién es Yo también estaba esperando De referencia, de culto Yo ayer cuando la vi en La Revuelta Estaba esperando que saliera un Cairon también Yo también Ahora sabemos por qué acabó tan mal Lo de ella con Neymar Que ayer fue cuando reconoció Que había tenido una relación No novios, novios Pero una relación con Neymar Claro, siendo tan madridista ¿Qué vino primero? Pero ya estaba en el Paris Saint-Germain Ya, bueno, ya, ya, ya Sí, sí Pero... Bueno, Barceló, ¿qué tenemos? Pues mira, hoy tenemos dos cosas Viene una nueva amiga alegre Que es Rosa León Que esta sí la conocemos Más que Ana Paola Y después en Vida y Cine con Ocaña Que esta temporada estamos haciendo una cosa Que es que los oyentes pueden llamar Y pueden pedir una crítica de Ocaña De una película clásica, antigua, nueva Más vale que las haya visto todas, claro Yo es que estoy convencida Que Ocaña las ha visto todas Pero es que además se toma tan en serio su trabajo Que cuando le piden la crítica Se las vuelve a ver Anda Ya nos lo contó con Titanic Bueno, pues hoy es la gran belleza La gran belleza La gran belleza Lo que... A mí no me gusta Ay, a mí me gusta muchísimo A mí no me gusta Entonces también yo tengo curiosidad por saber A mí una vez no me gustó Y después una me gustó mucho Pues a lo mejor yo me falta la segunda Dale, dale, dale Dale una segunda oportunidad Dale una oportunidad Bueno, hoy escucharé a Ocaña Y en función de lo que digo a Ocaña Le doy la segunda oportunidad Ya verás, ya verás Os oímos como siempre, Barceló Venga, chicos Un beso hasta ahora Bueno, presidente Florentino Que le veía ahí Que quería Estaba echando arena para atrás Le estaba levantando la mano Hombre, estaba ahí Entrado la Barceló Hombre, estaba echando ahí arena para atrás Que quería Porque le ha emocionado Le ha emocionado, sí Yo no sé quién es esta chica Pero puedo decir Que ha nacido para cantar en el Real Madrid Así que le buscaremos un hueco Para un concierto en el nuevo Bernabéu No hay fechas Además, siempre que no se quejen Los de la cuenta de Ruido Bernabéu Esa de Twitter Bueno, esos son todos colchoneros Como broncano Como broncano Son broncanos todos Seguro que son De los que los domingos A las 7 de la mañana Se ponen con el taladro Pimba, pimba, pimba Y luego les molesta Un poquito de música ambiente No lo descarte No lo descarte Un poquito Bueno, sí Al final cantó Como en el crucero Dana Paola Y digamos Yo que sé Que canta mejor que yo Bien abocada Así no vale Imagínate Estás en el carado ¿Qué? El micro aquí A ver Casi no llega Pero si va sobradísima ¿No? Madre mía Va sobradísima Va como diciendo Salindio Oye, pues Mira, al final La chavala no lo hace mal del todo Para mi gusto Le falta autotune Pero bueno Son estilos diferentes Que yo también podría Cantar esa de Titanic Pero no me gusta Frontear en los karaokes Y dejar en ridículo Al resto de la gente Por eso Todo el mundo me quiere Hermano Soy el cantante del pueblo Vale, vale, vale La verdad que sí Edgarita Sí, dime Cinco y veinte Cuatro y veinte en canarias Ya ha venido Barceló ¿Piensas hablar del tema del día o no? Sí Digo, a lo mejor no has querido hablar Hasta que no viniera a Barceló Para que no nos lo pisara después Que no viniera ¿Vas a hablar o no? Lo estaba dejando para el postre Porque vaya movidote Ayer nos íbamos de aquí Con la brometa De Bárbara Rey y el Emérito Con el gag Sin saber que en unas horitas Mientras dormíamos plácidamente Iba a suceder Bueno, dilo tú Que a mí me entra la risa A ver, tampoco hay mucho más que decir Yo creo que a esta hora Está todo el mundo al corriente Una revista holandesa Publicó unas fotos del Rey Emérito Y Bárbara Rey En actitud cariñosa Sí En actitud cariñosa Unos besitos por aquí y por allá En actitud cariñosa Me ha recordado a José Tojeiro ¿A qué sí? Cuando le llamaban las prespiritutas ¿No te acuerdas? Cuando le echaron droga en el colacao Eso es Digo menos mal Digo que no quiero quedar mal Bueno, sí, eso Cuando estaban los dos en su prime En 1994 Los dos El Rey Emérito Y Bárbara Rey Cuando el Rey no era Emérito Era Rey Era Rey Era Rey Y ella no era Emérito tampoco Era Rey No, ella era Rey también Bueno, ¿cómo se conocieron? El Rey Juan Carlos conoce a Bárbara Rey Porque la llama por teléfono Directamente Dice que la ha visto por televisión Y Bárbara Rey se cree que es una broma Entonces le dice Venga, hombre Esto es un imitador Y entonces le dice Bueno, para creérmelo Y entonces le dice Juan Carlos Bueno, para que veas que no es una broma Te dejo el teléfono Y le deja el teléfono de la zarzuela Y ella llama de vuelta Y le pasan con el Rey Madre mía Eso es poder hacer lo que te da la gana Es que tú ves a alguien en la tele Y dices Quiero conocerla Y ya está Y es así Eso no pasaría con el Rey de ahora Eso de que ves a una por la tele Y dices Bueno Ya, ya, ya En fin No, no, nada No, es que ha sido siempre bueno ser Rey Y eso ya lo dice En la loca historia del mundo Hay una escena Que invito también a que veáis Está ambientada en la revolución La de la ajedrez que te gusta tanto La de la ajedrez Me gustó más la segunda vez Ya, ya, ya También Entonces, a ver, Majestad ¿Eso fue así? Como cuentan Como se cuenta siempre Sí Sí Sí, más o menos A grosso modo Yo lo adelanté en el gas de ayer Sí Ya, sí ¿Y cómo se las ingenió Para que no se enterase Doña Sofía Cuando Claro Bárbara le devuelve la llamada Y eso como lo tenía controlado Que no se enterase Mira, por aquel entonces Sofía apenas hablaba castellano Bueno, más o menos como ahora Como ahora, ¿no? Y le dije que era una comercial de abón Que llamaba para venderme unas cremas hidratantes Ya, hidratantes Tuve que comprármelas de verdad Para que no sospechase De hecho, todavía me queda alguna, creo Eso no caduca, ¿verdad? Yo creo que no Es que lo veo con los catálogos Benk aquello Cogiendo del círculo de lectores Un libro cada semana Bueno, y es que toda la movida Es con el hijo de Bárbara Rey El hijo de Bárbara Rey Porque no se sabe si él hizo las fotos O si simplemente las tomó prestadas Y las está vendiendo O qué onda, no sé Pero que el hijo tiene que ver El hijo tiene que ver Eso dice Bárbara Que fue él Y además que fue En una mudanza Eso tiene que ir a mi trastero Lo he hecho de que el hijo de Bárbara Ya habéis visto lo que ha pasado De momento Salvo lo que se está Aquí Prodigando Lo que está alargando aquí En exclusiva No se ha pronunciado El Rey De momento no Pero sí su entorno más cercano Que tú dices entorno más cercano Y puede ser desde su hijo Hasta uno que hizo la mili Con el candanchú ¿Vale? Es como cuando dices el otro día Que puede ser Desde la edad media Hasta ayer ¿Vale? Pues más o menos Ojo Vamos a ver Garitas Llevo 500 años Y nada Atención al Rey Juan Carlos Que parece que Se le partió la tarde Con esto de la foto Sino que piensan Que el objeto Final De esta guerra Es Don Juan Carlos I Y además Bueno Él está en un momento Muy plácido Está muy contento Está muy tranquilo Y le han desbaratado Todo el fin de semana Y toda la alegría Que podía haber tenido Pues eso Que manjo de el fin de Hasta me va a sentar mal La mariscada Que me iba a pegar Con Perito Campos Pero como en este país Ahora son todos Unos republicanos Pues nada Vamos a machacar Al menor Al mejor Al mejor monarca Que ha tenido España Majestad Pero espere ¿Qué tendrán que ver Los republicanos Con las fotos Que se han filtrado? El que tengo aquí colgado Perdón Que es que ya No sé ni lo que digo Muchos tres Pero vamos Que es muy sospechoso Que todo esto pase Precisamente ahora Que Pedro Sánchez Está negociando Con Puigdemont Que mucho aprecio No me tiene Ya Casualidad Serendipia Nunca lo sabremos Carmen La cortina de humo Seguro Hombre Yo lo veo claro ¿A que sí Miguel? 525 Les habla el hombre del tiempo Con nuevas informaciones Tendremos chumas Y viento En varias de las regiones Sí, 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 sí Si a Vanecer nos vamos Es el programa Donde el hombre del tiempo Dice yeah No es incompatible Una cosa con la otra Ahí está Jueves 26 de septiembre Jueves 26 de septiembre Nos espera lluvias Por el oeste del país Sobre todo en Galicia Que con las horas Además se van a ir Acercando a la Mancha O al Ebro Sin embargo Calor de pleno verano Vamos a tener En el Mediterráneo Y como decíamos antes Luis, mis buenas ventoleras Eso en casi toda España ¿No? Así es Hoy el elemento Que más va a afectar A la población española Y a sus turistas Y sus visitantes Y sus visitantas Va a ser el viento A todo el mundo ¿Todo? ¿Todo? ¿Todo el viento que ande por aquí? Sí, sí, todo el mundo Porque el viento va a soplar En todas las comunidades Y lo va a hacer Con bastante fuerza En Galicia En Asturias En Castilla y León Y en las montañas de Aragón De Cataluña Y de la comunidad valenciana Pues vaya Cuando soplará fuerte Es que estamos hablando De más de 80 o 100 kilómetros por hora Mucho cuidado Es un viento de poniente Por tanto la lluvia Más insistente en Galicia Pero también en Asturias En Cantabria Y en Castilla y León Ya este mediodía y tarde Llegará esa lluvia Hasta Extremadura Madrid Castilla-La Mancha Aragón La Rioja y Navarra Y en cambio al Mediterráneo Esa lluvia no va a llegar Pero sí el calor Y calor De 35-36 grados Esta tarde A la sombra En algunas comarcas de Girona De Valencia De Alicante Y de Murcia Y de hecho ahora mismo Pues ya tenemos Esa temperatura suave En Gijona Hay 18 grados Pero lloviendo 19 tenemos en Toledo Y 24 en Castellón En Canarias Vamos a quedar al margen del viento Y de las nubes En gran medida Oye, ¿qué está ocurriendo? Que tengo entendido Que ahora mismo Se están produciendo Las mareas más altas Desde hace 20 años ¿Qué tienen que ver Los planetas? No el grupo Sino los planetas ¿Qué tienen que ver Con todo eso? ¿Qué está pasando Con las mareas, Luis? Pues básicamente Nosotros tenemos mareas Porque tenemos Entre otras cosas Un satélite Un satélite natural Que se llama Luna Lógicamente Eso lo sabe todo el mundo Y por si nadie se lo sabía Pues es un satélite natural Está bien recordarlo Y luego sí Luego satélites artificiales Cada vez hay más cacharros Y más chatarra por ahí Dando vueltas Pero eso es un croma Eso no existe De eso ya hablaremos otro día También hablaremos De que tenemos otra luna ¿Sí? Sí, sí Estamos teniendo otra luna La del coche Pues de eso ya hablamos otro día En cualquier caso Al tener ese otro planeta Al fin y al cabo Hay atracciones gravitatorias Que hacen que haya Unas respuestas En nuestro mundo En forma sobre todo De mareas Una de las cosas Que más se nota Es esa subida y bajada Del nivel del mar Donde los océanos son abiertos Y no en sitios cerrados Como el Mediterráneo Por tanto en el Mediterráneo Que nadie espere ver las mareas Que por ejemplo Se ven en Bilbao O que se ven En Vigo por ejemplo Pues estos últimos días Y todavía Esta próxima semana Vamos a tener Lo que se llaman Mareas muy vivas ¿Por qué? Porque se está dando Así de claro Se está dando Una conjunción De astros Se está dando Una Vamos Una unión De todo tipo De fenómenos astronómicos Que van dando Cada vez más Más cancha A esas mareas Lo primero Que la luna Pues ahora ya está entrando En una fase casi De luna nueva Y cuando estamos en luna nueva Las mareas son más importantes Segundo La semana pasada Tuvimos una super luna ¿Qué es eso? Pues que la luna está Un poquito más cerca De la tierra De lo que suele estar La luna también da vueltas Alrededor de la tierra Y lo hace con una forma De huevo Como nosotros damos vueltas Alrededor del sol Pues en ese punto Del huevo En el que estamos más cerca De la luna O que la luna está más cerca De nosotros Sucedió la semana pasada Y cuando está más cerca La cantidad de marea O la cantidad de gravedad Que ejerce sobre nosotros O al revés O vamos O recíprocamente Pues también es más grande Y encima Se han alineado Tres planetas Que somos nosotros Que es la luna Y que es el sol El sol en gran medida También ejerce Su gravedad Y como nos hemos puesto Alineados Eso también ha sido Un input De mareas Que está provocando Mareas de más de 5 metros En los últimos días Bueno Tormenta perfecta Quiero decir En términos lingüísticos Pero además de la otra Porque hablando de tormenta Borrasca El factor meteorológico También puede influir Porque estamos ahí Bajo la influencia Se ha formado La borrasca La Aitor ¿Esto influye O no tiene por qué influir En los... ¿Influye? Sí Mira El resumen sería Que éramos pocos Y parió la abuela Porque entre La astronomía Que son los datos Que os he dicho hace un momento Y luego Lo que está pasando A nivel meteorológico Hace que las mareas Sean más grandes ¿Qué está pasando Estos últimos días? Ahora mismo de hecho Pues que está lloviendo Y está bajando La presión atmosférica Porque hay esa borrasca potente Lo que se llama Una borrasca profunda Pues bien Aitor Que se mueve por ahí Por el Cantábrico Al hacer bajar La presión atmosférica Eso es menos peso De aire Sobre el agua del mar Y por tanto Hace que el nivel del mar De por sí Suba Pero es que además Hay otro elemento Y es que Como está haciendo mucho Mucho viento Claro Ese viento genera olas Por lo que en el momento Que hay pleamar Tienes que sumarle El hecho de que El mar está de un nivel Más alto que de costumbre Más que hay olas Que se están levantando Porque hace mucho viento O sea Por tanto seguro Que los próximos Tres o cuatro días Seguiremos viendo Pueblos inundados Cuando tengamos Pleamares Allí en el Cantábrico Y Galicia sobre todo Pleamar de Órdago Para los próximos días Y por todas estas circunstancias Que confluyen Y que nos ha contado Luismi Pérez Luismi Un abrazo Hasta mañana Hasta mañana gente Vamos al Diosco Si amanece Nos vamos Con Roberto Sánchez Cinco y treinta y un minutos Cuatro y treinta y un minutos En Canarias Vamos a repasar a esta hora Los primeros titulares del día Con Adriano Maurelos En la portada del país Encontramos Una imagen destacada De Claudia Sheinbaum Y López Obrador Ayer en Ciudad de México Junto al titular Sánchez Denuncia que México Beta al rey Por interés político Claudia Sheinbaum Criticó a Felipe VI Por no responder A la petición de disculpas Por la conquista Que ya hizo El presidente saliente Motivo por el que El rey No fue invitado A la toma de posesión De la presidenta electa Una decisión Que el presidente De gobierno Pedro Sánchez Consideró inaceptable Nosotros no podemos Aceptar esa exclusión Y por eso Hemos manifestado Al gobierno de México La ausencia De cualquier representante Diplomático Del gobierno de España En señal De protesta Por una exclusión Que consideramos No solamente inaceptable Sino absolutamente Inexplicable Y en el mundo El titular es México Se ensaña Con Felipe VI Y Sánchez Rebaja su respuesta Mientras que en ABC Destacan que Sánchez Decidió no enviar a nadie Tras una tensa Llamada a Sheinbaum Y que la presidenta Electa de México Intentó sustituir La invitación al rey Por la de su hija Leonor En eldiario.es 100.000 euros En cash En cash Para campaña Y pleitos La fiscalía Estrecha El cerco Sobre Albise Publica este digital Que las conversaciones Entre el agitador Ultra Y un empresario Revelan como El candidato Eurodiputado Reclamó 300.000 euros Para financiar No solo su comienzo En política También para hacer Frente a multas Por revelación De secretos En ABC Destacan las palabras De Albise Al empresario Que dice haberle dado Esos 100.000 euros Ahora hacer lobby A la Unión Europea Por su parte El mundo pone el foco En que el líder Del partido Se acabó la fiesta Negó conocer Al donante cripto El mismo día Que este aportó pruebas Más sobre política nacional El gobierno Desclasificará Informes del CNI Como gesto Hacia Junts Leemos este titular En la portada Del país Mientras que en ABC Junto a una imagen Del expresidente catalán Encontramos este titular Ultimátum De Puigdemont Al enviado De la Moncloa Si Sánchez Quiere mis votos Que venga a Waterloo Bueno El titular Con el que hace lectura Sobre este tema El mundo En su portada Es este tal cual Los socios de gobierno Se lanzan a sacar Tajada de los presupuestos Como Junts En la misma línea Va el diario Y punto es Y este digital Apunta directamente A Esquerra Republicana De Cataluña Al asegurar Que los republicanos Piden negociar La senda de estabilidad Tras los guiños a Junts La escalada bélica En Oriente Próximo Sigue ocupando La mayoría de portadas En el diario punto es Destacan estas palabras Del jefe del ejército israelí Vuestras votas militares Entrarán en territorio enemigo Palabras que también Destaca el mundo Todo esto Mientras los líderes mundiales Se reúnen en la asamblea General de la ONU Pendientes De los próximos movimientos Del líder israelí Y del intento De un plan de tregua Y titula también Esta mañana El país Rusia aumenta El tránsito De sus buques De guerra Por el estrecho Cuenta este medio Que el tránsito De buques de guerra Y submarinos rusos Por el estrecho De Gibraltar Ha aumentado En un 50% En lo que va de año Respecto a 2023 El titular de ABC es Zelensky alerta en la ONU Sobre Putin Planea atacar las nucleares 26 para las 6 5 en Canarias Y amaneciendo Nos vamos aquí En la cadena SER Bueno Sabéis que ya no se llama Que esto ya no es la contraportada ¿No? Resulta que no Resulta Anteriormente conocido Como la contraportada Antes se llamaba X Sí, sí Antes se llamaba X Pues hoy resulta que Darío Darío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Resulta que le hemos cambiado el nombre Sí, eso es Resulta que Darío hoy Una especial ducha El titular por el que Podríamos empezar Es este del HAF ¿Un baño nocturno O una ducha matutina? Un médico revela La mejor fórmula Para el cuervo ¿Qué es? Sí, Roberto Resulta que Una ducha dice Mucho de ti como persona Ah, una ducha dice Mucho de ti como persona El momento del día La temperatura del agua Pues la mía no habla Durante cuánto tiempo O el número de veces A la semana Todas estas son A la semana A la semana, sí Todas estas son Características Por las que hay tantos Tipos de formas de ducharse Como personas ¿Cómo sería vuestra ducha Promedio? ¿De cuántas veces A la semana, al día? En general En general En general Tiempo de duración Hombre, pues mínimo Una al día Y temperatura Yo soy de fresquita De fresquita 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 ¿Tienes así regulador? ¿Sabes más o menos Temperatura? No, no tengo regulador A ojo Pero tirando de la mitad Para la fresca ¿Vale? Por ahí Por el personal de Barcelona Quien se pronuncia La mía fresquita Porque se me ha roto La caldera hace dos semanas Y no tengo dinero Para comprar Y te vas acostumbrando Entonces La verdad que sí Cantando Y gritando O se ha duchado Pero en invierno Te atrevesé machote ¿Tú parda qué? Yo tirando a fresquita Sí, también Caliente no me gusta Por la mañana o por la noche Por la mañana o por la noche No, yo por la tarde Más bien Tarde-noche Sí, yo dos al día Tiene que ser Pero es una necesidad Ya dermatológica Quiero decir Y tiene que ser además Muy caliente Antes de dormir Y después de dormir Estábamos hablando De la ducha Qué limpio Sí, sí Ah, perdón Vale, vale, vale Qué limpio Me ido, me ido Bueno, a ver Mi ducha promedio Sería a diario Pero por presión social Por presión social Creo que está sobrevalorado Rápida No más de cinco minutos Sí Agua templada Y la ducha también Más tirando a caliente Que fría Y ahora no Pero cuando tenía Un horario de persona estándar Siempre por la mañana Para estabilarme Bien, ya conocen Nuestras interioridades Los oyentes de este programa Pero y según la medicina Que es a lo que íbamos El mejor momento del día Para ducharse Mañana o noche ¿Qué dicen? La noche La noche Ducharte una hora o dos Antes de dormir Que para nosotros es la mañana Exactamente Y con agua caliente Entre 40 y 42 grados Mejora la calidad del sueño No, no, no Y hasta 44 40 o 42 Sí, sí, sí Esto mejora la calidad del sueño Nos ayuda a desconectar del día Y a entrar en un estado de calma Vale, esto vamos a destacarlo Para aquellos que tienen un horario Parecido al nuestro Que cuando vais al médico Siempre dicen Dos pastillas por la mañana Y dos pastillas por la noche Ya, pero es que mi mañana Y mi noche Claro, que he dicho Que dos pastillas por la noche Y no hay Y no hay quien Les haga entrar en razón Aquí para nosotros Un baño relajante Ya, no Para nosotros un baño relajante Es de dormir por la mañana Exactamente Somos diferentes Otros aspectos de la forma Resulta que Resulta que somos diferentes Ahí, ahí, ahí Otros aspectos de la forma de ducharnos Que puede decir mucho sobre nosotros Es el tiempo que dedicamos Y la temperatura del agua Porque Roberto Resulta que Resulta que Según un estudio de la universidad Se están echando en falta, eh Resulta que Hombre, claro A mí ya me habéis dicho Que se llama así Pues venga Según un estudio de la universidad de Yale Las personas que se sienten más solas Se duchan un 23% más a menudo Y con agua templada o caliente Y hay alguien que creo que lo está pasando mal Ya ¿Quién lo está pasando mal? Pablo Monta A mí en verano me cuesta ducharme una hora Es un placer Sí, bueno Siempre es un placer Voy a quedar aquí Luego después acabaré Luego ya me secaré cuando sea Pablo, tío Una hora Que si se enterase mi madre Te diría Claro Como tú no la pagas Pero bueno Hay gente que se ducha por la mañana Otros por la noche En una hora En cinco minutos Agua caliente Fría Pero también hay Quien lo hace por parte Como contaba en el intermedio este niño O sea, algunos días me lavo el culo Y otros días me ducho Ya entero Los viernes y los Miércoles y los lunes Sí Eh, culo Los martes y los jueves Eh, me lavo entero Esto es organizado Sí, sí, sí Lo tiene organizado Miércoles, viernes y lunes culo Martes y jueves ya entero Y el domingo pues descansará Bueno, es verdad que en general A los niños pues no les gusta tanto ducharse Lo ven como Poco como tú Como una presión social Una obligación Sí, sí Ya, ahora es como Un momento de relax del día Pero es verdad que cuando De pequeño Mi padre me decía Venga, tira para la ducha Yo le decía algo así No me quiero bañar No me quiero bañar Así cochina me voy a quedar Darío Hace de tu vida un musical Es buenísima esa canción Bueno, desde pequeño ya sabemos que no Ahora qué ¿Firmas o no firmas? Sobre este temazo Y rápidamente Ya que he notado en los últimos días Que me estabais quizá Queriendo decir que se me alargaba demasiado Esto de la firma No He entendido yo eso al menos No, no, no Solo te he preguntado Si firma o no firma Y ya está Y ya está Y ya está Pues venga, rápidamente Digo que ducharse Es uno de los pequeños Gran o grandes placeres de la vida Firma Firma Muy bien Cinco placeres Oye, la actualidad deportiva No cinco, sino siete de siete Porque, Edgar Nueva victoria del Barça Ya van siete de siete Total, total, total La gente lleva el ritmo de 38 de 38 Hombre A ver si aflojar un poco Que esto se acaba en noviembre Ayer, uno cero con gol A ver si lo aciertas Lewandowski Lewandowski Correcto Lewandowski Es el Verstappen de los goles O sea, que ya no hay sorpresa Sí, fue un poquito parecido el partido Aunque ganara al Madrid con el Alavés Que parecía que la cosa estaba controlada Pero el Getafe tuvo una en el último minuto En la que Mayoral no hizo amigos Porque no acertó a rematar lo que ya era el empate Vamos a escuchar al entrenador del Barça Hansi Flick Bueno, me han dicho que es normal contra el Getafe Son un equipo muy bueno en la defensa Pero lo que tengo que decir es que estoy muy orgulloso Han luchado durante 90 minutos 95 Y estoy orgulloso de los aficionados también Se han dado cuenta que los necesitábamos Y ha sido fantástico Oye, al principio me creía que era el intérprete Me creía que era el, no traductor, el intérprete Me creía que era Hansi Flicky Mira cómo se maneja ya Un poco mucha huella Un poco mucha huella Al loro ¿Qué pasa? Hemos acertado de pleno con el fichaje de Hansi Flicky Esto es como cuando vas a un restaurante Eliges un plato que no te acaba de convencer Y al final supera todas las expectativas Y acaba repitiendo 10 veces ¿A cuántos de vosotros os ha pasado? A mí, a mí es de mis mayores alegrías Repetir 10 veces también Si sabe bueno, sí Bueno, hoy es el turno del Atlético de Madrid Juega en Vigo a las 9 de la noche Ojito con este partido Porque de no ganar Quedaría ya bastante descolgado Contando que el fin de semana Juegan contra el Real Madrid en el Metropolitano Y como se complican estos dos partidos Se ponen a 200 del Barça A 7 de momento Si hoy no ganan Se quedan con 7 Ayer le preguntaban a Simeone Casi sin intención Por el arbitraje del Madrid a la vez Vinicius que se ríe en la cara del cuarto árbitro Y Hendrik que suelta un rodillazo sin balón No fueron expulsados Eso se afecta directamente Quería saber tu opinión Gracias No, la opinión mía Me la estás haciendo en una pregunta Para que yo diga lo que vos querés que diga Ya lo dijiste vos todo No hace falta comentar nada más Oye, pero ¿y el periodista quién era? Tezano Florentino no era El pelotudo ya se respondió a sí mismo la pregunta Y lo mejor es que se le veía muy imparcial Totalmente Bueno, además de Celta Atlético También se juegan dos partidos más Los dos a las siete Las Palmas Betis Y Real Club Deportivo Español de Barcelona Villarreal Oye, que también se ha disfrutado ayer La primera jornada de la Europa League, ¿no? Sí Esto que viene así como en plan sorpresa Porque no le están dando mucho bombo No le están apretando Qué susto cuando escuché en carrusel Gol de la Real en Niza Digo, pero ¿qué dices? La Real, la Real, ¿no? Pero sí La Real empató a uno en Francia Y ojo que le han pitado cinco penaltis En los últimos seis partidos, ¿vale? Hoy juega el Athletic Club En el campo de la Roma Del aroma, del aroma En baloncesto, Rudy Fernández Se despidió institucionalmente Del equipo de su vida El Real Madrid El Real Madrid Me abrió las puertas Y desde el primer día Me sentí en casa Aquí encontré No solo un equipo Sino una familia Una familia Con una ambición inigualable Un grupo de compañeros Que más que amigos Se han convertido en hermanos Presidente Florentino Como experto en discursos Institucionales ¿Qué le ha parecido este El de Rudy? Bueno, no ha estado mal Para mi gusto Faltaba un poco de reverb Y mencionar a todos los presentes En la sala Por lo demás, un 10 Bueno, y en fútbol sala La culpa es de Zapatero, seguro Porque la selección española Cayó eliminada del Mundial De Uzbekistán En octavos de final Contra Venezuela Ya está Sí, perdió 2-1 con Venezuela Que venía de quedar Tercera de grupo O sea, no es una potencia mundial En fútbol sala En otras cosas sí Pero en fútbol sala No lo sería Estamos hablando Del peor mundial Por parte de España Desde 1989 Habrá que cambiar cositas Digo yo España se conchó Se conchó España Bueno, a ver, Mubrelos Tenemos otra entrevista Feijo No, otra no Roberto La entrevista La entrevista Hombre, la gente de Vanity Fair Es maravillosa Pero es que creo Que están en su pic Han publicado una entrevista A Feijo Es que quiero ser como Dario Mira, estoy tan nerviosa Que en realidad No sé ni por dónde empezar Voy con las fotos, ¿vale? Feijo sale sentado Leyendo la prensa Pues visto así Tampoco sé si comparto Tu emoción Es que son letras extranjeras Roberto Ah, letras extranjeras Prensa No me imites en la gallego Pero pon acento Pon un poco acento Un poquito No, no, no Es que imita al gallego Fatal Que luego no se escucha Mi madre se enfada A ver, prensa en alemán Lo que está leyendo Feijo Es prensa en alemán Que oye, que igual Albertiño Esto lo domina Y no lo sabemos Y en inglés Que este idioma Este no es porque Él no lo quisiera estudiar Acordaos que esto Es culpa de Sánchez Y de las elecciones Justamente Tenía ya el profesor Para el inglés A partir del lunes pasado Y resulta que ahora Me convocan a elecciones Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ya aprenderé Y es que no pasa nada En verdad Porque aunque no sepas Un idioma Pues puedes leer la prensa En esa lengua Tranquilamente Sentado en un sillón de Sky Con un jersey beige De cuello vuelto Y unos zapatos bien lustrosos Y digo yo Cuando Feijo Está haciendo esta entrevista ¿Está trabajando? Sí Porque si es así Tiene que ir pidiendo Génova lo de las horas Yo prefiero hablar De momento De un banco de hora Para que Por razones de conciliación Los trabajadores Puedan elegir Dentro de ese banco de horas Como lo utilizan Vale Y también De una jornada flexible Correcto Y ya tengo Hasta el nombre Del banco pensado ¿Cómo sería? Hora Bank Si acumulas muchas horas Te generarán minutos de interés Vale Y si no retiras las horas En un año Te regalamos un calendario Y una vajilla Yo creo que el banco este de hora Debe ser como el del Monopoly La flexibilidad de Feijo La conocimos ya el martes Pero es verdad que ayer insistió Para Vanity Fair Con las nueve horas Seguro que alguna vez Nos podemos encontrar Con trabajar nueve horas al día Durante cuatro días a la semana Tenemos que preparar ese escenario Pero no improvisarlo No improvisarlo Parecía cualquier cosa Menos improvisada esta entrevista Sobre todo por las fotos Qué primer plano de Alberto Lo tenéis que ver Oye Qué ojos tan azules Tiene este hombre Qué ojos tan azules Y qué calce tienes más gordos Me ha entrado un calor Víndolo Eso sí Castellanos full betún Porque él tiene que pasar Por la alfombra roja De la paternidad Por lo tanto Primero alfombra roja Para cualquier hombre o mujer Que quiera tener un hijo en España Vale Bueno Rectifico Mejor alfombra azul A ver si se va a pensar Lo que no es Y solo tienen hijos Los de la izquierda Bueno a ver España España fue el nombre Más repetido en la entrevista Y hoy pueden ver Pues una España En color Una España llena De posibilidades Y uno de los mejores lugares Del mundo Para vivir Que es España Que es España ¿Qué digo yo? Esto de la España chachi Me suena Y hoy pueden ver Pues una España En color Es que España vive Uno de sus mejores momentos De las últimas décadas Y el tren Una España llena De posibilidades Y uno de los mejores lugares Del mundo Para vivir Que es España ¿Lo ven? El cenizo no para de plagiarme En lo único que no puede Imitarme es en la elegancia Porque no irán a comparar Ese jersey de cuello vuelto A los Sean Connery De James Bond Con el traje azul Que yo he lucido En el Consejo de Seguridad De la ONU Pero bueno Estábamos con A ver Que estábamos con España Y no sé si os ha quedado claro España es una De las mejores naciones Del mundo Y es que hemos sido Durante siglos La nación más importante Del mundo Y hoy Tenemos Idioma Tenemos Gastronomía Tenemos paisaje Tenemos identidad Tenemos cultura Estamos en la puerta Entre Europa y América Somos Uno de los grandes países Del mundo Y vamos a preparar Ese gran país Para la gente Que nos va a suceder Aguarda un momento ¿Qué ha dicho? Tenemos Idioma Tenemos idioma Digo Pensé que decía Tenemos idiomas Digo porque A lo mejor Desde que lee La prensa extranjera Tiene Mientras todo esto sucedía Pedro Sánchez Era entrevistado En la CNN Y recibía un premio Que supuestamente Le iba a dar Anjata We Pero que al final Le dio otra señora Que no se le parecía Tanto a la actriz Pero es amiga Es amiga Es amiga Volviendo a Fejo Lo que más me ha molado De esta entrevista Es lo que dice Sobre su amigo Julio Iglesias Pero justo eso Oye Los de Barnetifer No lo han puesto En el vídeo No Pero que suerte Que esto se amanece Nos vamos Y Fejo está con nosotros En la voz De David Muñoz Venga vamos para allá Cuando fui presidente De correos Sacamos unos sellos De personajes Y le hicimos una foto A Julio Con esa mano Que ponía en el pecho Al cantar Nos conocimos Y ahora hablamos Todos los meses Todos los meses Todos los meses Es uno de los españoles Más famosos De las personas Que más discos Ha vendido en nuestro idioma Y en el mundo Y es un gran español Y mucho español Cada vez que hablamos Él tiene tanta información En tiempo real de España Como yo Y me da su punto de vista Me aconseja Y yo se lo agradezco Ya está Ya tenemos ahí Las palabras de Fejo No me digáis Julio Iglesias Aconsejando a Fejo Es que es un visionario Fejo Sabía que Julio Era cool para los sellos Y también como amigo Puede que esto Lo aprendiera Fejo De su mujer Eva Antes era directora De Zara Home Ahora es de Mango Home Pero siempre Home Y siempre Tendencias Me ha servido Para tener una visión Distinta De la que tiene una persona Que se ha dedicado Al servicio público Y que se ha dedicado Al interés general Para estar más en contacto Con la realidad Con el mercado Con las tendencias Con los consumidores Con los ciudadanos Claro A los altos Como debe ser Y no es lo mismo Estar en contacto Con las tendencias Que ser tendencioso Y esto no lo digo Por Falconetti Que quede claro Ha quedado muy claro Ayer Abel Caballero Habló de Fejo Pero claro Fue antes de la publicación De esta entrevista Así que lo que hizo Caballero Fue irse por otros derroteros Lo que tiene Fejo En la cabeza Es repetir elecciones Para ver si gana Todo lo demás No juega ningún papel En su planteamiento político Fejo quiere que se repitan elecciones Porque como ya perdió Las elecciones anteriores Quiere ver si las siguientes Las gana Si se celebrasen Y las perdiera Volvería a pedir más elecciones Que las perdió Que las perdió Y dale Que yo gané Todas las elecciones Hasta la presidencia De mi escalera Pero novedad para la mayoría Y Genaro El del entresuelo segunda No quiso pactar Sí, suele pasar Bueno, es un tema Que le gusta a Fejo Como sabemos Porque nuestro partido Es un partido Que ha ganado Las últimas cuatro elecciones generales Todas Hemos ganado las autonómicas Hemos ganado las municipales Las generales Y las europeas Vale, bueno Pero que más da Cuando entrevistes a Abel Caballero Siempre vas a hablar de la Navidad Resulta que el vídeo Del alcalde de Vigo Que os puse el otro día El que le dice a Georgina Que su Navidad mola más Bueno, pues es el vídeo Que ha elegido Abel Para ser su primer TikTok Pero a Vigo en luces de Navidad No le gana Ni Nueva York Ni Nueva York Un poco saturado Sí, está un poco total Que ha aprovechado Abel Caballero Su ratito en espejo público Para el fun, fun, fun Ya estamos montando Va a ser espectacular Y yo, Susana Os vuelvo a invitar A que vengáis A hacer un programa A Vigo En el árbol de Navidad En época de la... Está de coña Y vosotros también Adriana y Roberto Estáis invitados A la Navidad de Vigo Bueno, muchas gracias Muchas gracias a Carver De nada Of nothing De hecho Había pensado en ti, Adriana Para que hicieras el pregón Pero te falta acento gallego Tantos años en Madrid Y se te pegó el madrileño Ya, qué horror Bueno, habéis oído Esa psicofonía final Sí, sí, sí Que no he sido yo O sea, no es el grabófono Mira, sí, venía de fábrica El dios de internet ha querido Que ese anuncio se escuche Sí o también Que lo he sacado hasta cinco veces Con esta parte de la entrevista de Abel Y ha quedado grabófono total Ponlo otra vez, Pablo Os vuelvo a invitar A que vengáis a hacer un programa A Vigo En el árbol de Navidad En época de la... Estás de coña Estás de coña Cuidado si van en carretera Porque el relato puede impresionar Acabamos de escuchar Una de las psicofonías Más nítidas de la historia Y curiosamente No se trata de una niña atormentada Como suele ser habitual Sino de una voz masculina Que bien podría corresponder A la de Fernando Fernández En paz descanse Oye, que con lo de la invitación a Vigo Susana Griso Feliz Traslado esta propuesta A los súper tacañones Vale O sea que Si a mí me autorizan Yo feliz Feliz Gracias Susana Te voy a dedicar una canción A son ¿Cuál? Susanita Que pasan ¿Vale? Dicen que en México Que Felipe VI No puede ir a comer tacos Y dice Pedro Sánchez Que entonces él tampoco va Y dicen Bildu y Sumar Que yo sí Y dice Gabriel Rufián Hay una frase que yo creo que viene al pelo No la digo yo Lo dicen los mexicanos Sobre todo en el día de su independencia Sí Y también en canciones En discos Y oíla para fraseo yo Que es Viva México cabrones Y no lo dice cualquiera Que este entiende de cabrones Que se vaya de una vez a la chocita del loro A contar chistes Y deje la política para los mayores Por favor A ver cabrones Ha dicho Bueno pues hablo de Albise Pero poco Porque hay que pereza Pidió 100.000 eurillos a un empresario Para que lo financiara a cambio de unos favorcitos En un posible acuerdo de gobierno Puedo poner como sine qua non Sine qua non Una serie de legislación Relativas a Bitcoin etc ¿Sabes? Que habla idiomas Habla latín Sine qua non Volvamos al Congreso Empiezo por Golaños Máxima exageración Mínima credibilidad Les pido que hagan una oposición sensata Y no se lo pido porque tengan ustedes sentido de Estado Se la pido porque tengan ustedes un poquito de sentido del ridículo Gracias Y otro que hace monólogos para el Club de la Comedia Algún día se pondrán a trabajar en lugar de darle tanto a la sin hueso Uy que moderno ha quedado eso de la sin hueso Gracias La verdad es que me conservo muy bien Soy un chaval Recordad que solo tengo tres años menos que Brad Pitt Por ejemplo Madre mía Bueno Oposición sensata decía Bolaños Cayetana Álvarez de Toledo Usted está muchísimo peor de lo que yo creía Y usted señor Bolaños Permítame que se lo diga Empieza a tener muy mala cara Que tendrá mala cara Pero lleva bien cortado el pelo Y ojo como la estira Señora Álvarez de Toledo Sí Yo creo que haya salido usted del ostracismo parlamentario en el que le había asumido su grupo parlamentario en los últimos meses Quizá es que en esto cuarto de hora el Partido Popular de Feijóo es de centro y no es ultra como lo suele ser en algunos cuartos de hora En algunos cuartos de hora Bueno con la mala cara Bueno pues que le pida Bolaños mejor cutis a alguien Por ejemplo a la Virgen del Rocío Usted ayer Para disimular la derrota Dar la espantada señora Montero Dar la espantada Uy 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 Qué cataclismo Bueno Te lo ha robado Edgar Un poco sí Pero el tema del día Es el tema del día Las fotos del emérito De Bárbara Rey Algo me ha dejado Edgar Roberto algo sí Porque hay más fotos Hay más fotos Más fotos parece ser José Manuel Parada De Lugo por cierto ¿Has visto estas? ¿Has visto otras? Y otras pruebas ¿Cómo son las otras? Hay pruebas de mucho tipo Hablan de vídeos ¿no? Hay vídeos Y hay testimonios Que son muy importantes también los testimonios Pero hay más fotos Porque Bárbara dice Le dice a Beatriz Cortázar Creo que no hay más Yo creo que sí Hay más Hay más Majestad Pero a ver Que les hicieron un bug Como a los modelos Un álbum Como en las bodas ¿Qué pasó ahí? Esto no lo recuerdo Lo desconozco No me consta ¿A qué mola? Se lo he pillado a mi Cristina Bueno esto de parada Ocurría en el programa de Sonsoles Allí también estaba Paloma García Pelayo Bueno puede que estuviera Paloma García Pelayo Hay más fotos Yo lo voy a llamar material Porque un material puede haber Muchas Puede haber fotografías Puede haber material grabado Puede haber audios Puede haber Puede haber No es muy periodístico Lo sabes Paloma García Pelayo Bueno sí Pues a mí es como me gusta hablar Es como me gusta hablar A mí es como me gusta hablar Puede haber Puede haber Este es el periodismo de hoy en día Son mucho más fiables los taxistas Las mejores fuentes de información Bueno el abuelo de alguna no La que no dijo Puede haber Rosa Villacasting ¿En todo es mentira? El tema es que hay más fotos Más fotos El hijo de Bárbara Solo ha entregado Estas O faltan por venir Las que más escándalo Producirían Más escándalo ¿A qué se refiere Villacasting? Yo estoy convencida Puedo equivocarme Bueno de que hay muchas más fotos Eso no lo dudes ¿Y? En todas las posturas Y de toda clase En todas las posturas Y de toda clase Fotos Pero acaso estas fotos Que hemos visto Son de una clase determinada Y faltan las otras Las buenas Bueno a ver Yo creo que Iker Jiménez Ya ha analizado las fotos Muy buenas noches Bienvenidos A la nave del misterio Hoy hablaremos De un tema estremecedor Las fotos del emérito Con Bárbara Rey ¿Son auténticas? ¿O hay algo detrás? Saludemos ya A nuestro invitado Juan Carlos I Buenas noches Uda Iker Buenas noches ¿Puedo saludar? No es lo habitual Pero adelante Pues un saludo Para Ángel Cristo Jr Ya te pillaré Ya Perdón ¿Qué acaba de decir? Yo Nada, nada Habrá sido una psicofonía Prosigue Bien Si le parece Vamos con el análisis De las fotografías Aquí podemos verle En el año 94 En una postura Un tanto encorvada No, no Ese no soy yo Ese es chiquito de la calzada ¿No ves como tiene los brazos? Seguro que está diciendo Quieto Cobarde Al attacker No puedo No puedo Pero si se ve claramente Que es usted Si todavía me hubiera dicho Jesús Gil Hubiera colado A ver Ah pues sí que me daba un aire Digo Se daba un aire Quien fuera Que yo no Jamás llevaría esa camisa A rayas de heladero Y entonces Esa mujer que se aprecia Tras una sombrilla blanca Yo ahí no veo ninguna sombrilla Veo un fantasma ¿Qué? Un fantasma coño Si tú eres experto en esto Solo le falta el grillete Y la bola arrastrando ¿Y entonces Bárbara Rey? ¿Quién? La rubia que está detrás Pues solo hay dos explicaciones O se trata de un efecto óptico Provocado por la iluminación O la aparición de una mujer Seguramente fallecida En trágicas circunstancias En el lugar en el que se tomó La fotografía Majestad ¿Me está tomando el pelo? Nunca lo sabremos Carmen Nunca lo sabremos Si amanece Y nos vamos Ha sido tres estocadas en el cerebro Las que ha recibido Por parte de un pez espada En estos casos Lo más importante siempre Es no interactuar con el animal ¿No crees que estamos un poco lejos? Deja de preocuparte Mark No pasa nada Os voy a comer a los dos Veo lo que hay dentro del bañador Y tengo un montón de dientes Para masticaros bien Yo estoy en contra de los niños maleducados Y de los padres permisivos Usted de momento no piensa en marcharse de casa No, no, no Lo gusta que se esté aquí con la mamita Qué cara tiene Para el niño no gusta Prefiero que esté así A tenerlo por ahí de botellona De droga Que lastima por Dios Por tanto, lo primero Alfombra roja Para cualquier hombre o mujer Que quiera tener un hijo en España ¿Su embarazo estaba planificado? No Lo que pasa es que no tomaba medidas La vida me dijo Toma, ida No quería ser un niño Vuelta más niño Si amanece Nos vamos Bueno, yo creo que Lo primero que hay que llamar uno Es a su madre Mamá 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 Mami Con Roberto Sánchez ¿Por qué? Por agradecerle todo lo que me ha dado Mamá Hola Cadena SER 100 años de radio Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita